Mire, tenemos un país totalmente diferente a estas alturas de lo que hemos recibido. Hemos recibido un país en realidad demasiado pobre, se podría decir, por no decir miserable. Ahí está el presidente diciéndonos por televisión que pide limosna para pagarnos. Hoy pagamos el doble. Teníamos una inversión de 660 millones en el ámbito público, me ha llegado a los 9 mil. Teníamos un... a los 9 mil millones de dólares. Teníamos un PIB de 9 mil millones, hoy estamos cesando con 40 mil millones. Hemos desarrollado 10 veces más caseteras que en toda la época republicana, 300 veces más escuelas y 400 veces más colegios de primer nivel. Ese es el país que estamos dejando. Esos son algunos de los logros que tuvo el presidente Evo Morales a 13 años de haber logrado un rotundo éxito con el 53.72% de la votación un 18 de diciembre del 2005. Con su elección concluyó el ciclo del sistema de partidos políticos en Bolivia y la derrota electoral ha sepulto a varios de ellos. Este hecho representó un hito histórico para el país. Bolivia ha cambiado muchísimo. Somos el país que más crece en los últimos años en la región. Somos un país con estabilidad política, con estabilidad social. El proceso de cambio ha transformado positivamente la vida de los bolivianos y las bolivianas. Tenemos grandes logros de los cuales nos podemos sentir orgullosos, como el de la nacionalización, por ejemplo, que le ha dado la suficiente solvencia económica a nuestro Estado. Una fecha como hoy ha abierto el camino de estos un poco más de 12 años de gobierno en beneficio de la ciudadanía boliviana. Además, en 2016 se sancionó el proyecto de ley que declara el 18 de diciembre de cada año como Día de la Revolución Democrática y Cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia en homenaje a la vocación democrática del pueblo boliviano expresado de forma inédita en 2005. El instrumento político que lidera Morales ganó en la última década ocho veces en las urnas entre elecciones y revocatorios, con más del 50 y el 60% de la votación.